Desde la primera vez tenemos conexión total En el mundo y hacia nuestros pies Juntos todo puede pasar Y aunque desde el cielo caigan rayos y tentellas Si estás aquí, la vida es bella Si te llamo siempre estás ahí Me ayudas cuando no puedo más Si lloro tú me haces reír Si me aburro siempre quieres jugar Somos el uno para el otro Inseparables y dichosos Y así te lo digo, eres mi mejor amigo Y te quiero sin amos Porque juntos nos reímos sin poder Porque juntos la diversión es corosal Dejamos a gran velocidad Nada nos va a hacer parar Desde la primera vez tenemos conexión total Y nada ya lo puede romper Nuestra amistad es incondicional Contigo cualquier cosa me parece deslumbrante Sensacional y emocionante Vemos cosas que nadie ve Inventamos pasos para bailar Damos vueltas hasta enloquecer Nos disfrutamos de eso pero estás Somos el uno para el otro Inseparables y dichosos Y así te lo digo Eres mi mejor amigo Y te quiero sin más Porque juntos nos reímos sin poder Porque juntos la diversión es corosal Porque juntos la diversión es corosal Nada nos va a hacer parar Hasta pronto Que vaya bien Hasta luego Nos vemos Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para vivir ¡Nos vemos!